la masa de pizza que vamos a hacer es muy muy fácil y muy barata o con esta receta te van a salir cuatro pizzas enormes teniendo en cuenta que a mí me gustan las pizzas finitas sirven para meterlas en el freezer en forma de pisetas yo les voy a mostrar cómo se hacen y lleva muy poquitos ingredientes tengo acá un cubito de levadura harina que es un kilo a mí me está faltando un poquito que ahora voy a traer un poco más es un kilo exacto tengan en cuenta que cuando la harina es más barata es más oscurita quiere decir que tiene menos proceso es decir que no la blanquearon tanto y es más sana tengo voy a usar un cachito de azúcar rompemos el cubito acá traten de ponerlo a temperatura ambiente un ratito antes de empezar a amasar a preparar las cosas vamos a necesitar acá en este preparado así un poquitito nada más de harina fíjense un poquitito de azúcar sería como una cucharadita y y agua poquita agua no más vamos a empezar a revolver y a diluir este preparado bien 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 que se disuelvan todos los grumitos el agua tiene que estar fría esto siempre tiene mejores condiciones cuando no hay humedad y aunque haga frío la levadura si prendemos un ratito las hornallas lleva rápido esto es por un lado entonces recordamos un cubito de levadura una cucharada de estas de harina y una cucharadita de azúcar para permitir que la levadura lo tapamos le saco la cuchara lo tapamos y lo mimamos un poquito lo ponemos cerca de un horno y en este otro bol vamos a poner el kilo de harina y sal marina y un chorro de aceite ustedes me van a decir guau cuánta cantidad de aceite pero tengan en cuenta que esta masa ya van a ver todo lo que les va a rendir así mucho raso de aceite y esto lo vamos a revolver lo vamos a dejar descansar el tiempo que nuestra levadura esté en proceso del primer leudado respeten los tiempos yo ya les voy a mostrar cómo queda la levadura en su primer leudado la levadura ya empezó a espumar si fíjense miren y ahora vamos a incorporarle esta levadura a este otro bowl voy a enjuagar con un poquito de harina de agua y voy a empezar acá acá no hay cantidades de agua voy a empezar a medir el agua que necesita esta masa suavemente las cosas hay que hacerlas con cariño tómense la cocina como una terapia es lindo cocinar es una forma de demostrar amor a las personas que queremos yo estoy haciendo esto con una mano así que me van a ver en forma de esprolija y yo creo que con este agua que echamos vamos a andar perfecto cuando mezclamos 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 llegamos a este punto que se va despegando de los bordes ahí la voy a tirar a la mesada y la voy a empezar a amasar y agregarle un poquito más de harina si es que me hace falta tenemos acá la masa y vamos a empezar a amasar voy a ver si puedo amasar con una sola mano para que ustedes vean bien que no tiene ningún secreto esta pizza el secreto de la levadura es tratarla con cariño es mimarla un poco y darle los tiempos de leudado que corresponde son tres momentos el primero ya lo hicimos ahora vamos a ir por el segundo y tienen que amasar hasta que quede lisita y van viendo que yo voy cambiando de posición la masa es decir amaso, amaso, giro, amaso, amaso, giro, amaso, giro fíjense que ni se pegó en la mesada si ustedes en un principio ven que le falta un poquito de agua a la masa le van echando pero cuando está en el bol después solamente esto es práctica no le tengan miedo anímense es una masa muy barata rendidora pueden hacer panes con esta misma masa los que quieran incorporarle chicharrón salame milán queso yo he hecho panes de acelga con queso bueno está acá ya amasadita le escondí fíjense las partecitas para adentro bien redondita la voy a poner aquí en el bowl al lado de mi hornalla tapadita ahora vamos a preparar una salsita ustedes pueden preparar la salsa que más les guste yo les voy a mostrar la mía a mí no me gustan las pizzas con la cara lavada o sea con una pincelada de tomatito nada más así que voy a preparar una salsita ya puse a calentar la sartén tengo picadito mi cebollita dos cebollitas y un morroncito vamos a ponerle una gotita de aceite nada más bueno voy a poner la cebollita ahí espero que no se me caiga nada vamos a rehogar un poquito la cebolla y mientras vamos a ir poniendo el aceite a las asaderas de la cocina yo le pongo un poquito de aceite y le paso una una servilletita de papel solamente para que quede humectada la fuente en este momento cuando se está dorando un poquito la cebolla le voy a incorporar orégano ya no les tengo que decir que me encanta el condimento ya se los dije a los que miraron recetas provenzal tengo el mínimo el fuego ahora así así no se me quema la cebolla un poquito de pimentón ahumado y me falta el ají molido ya están todos los condimentos ahora le voy a tirar el tomate si les sobra de esta salsa la meten en un taparcito y al freezer bueno a esto vamos a agregarle sal ahora sí sal común de la humedad ya se va a ir la humedad y una pizquita de azúcar revolvemos y vamos a dejar cocinar esta salsita va a haber que agregarle un poquito de agua lo importante es que cocine un ratito a fuego lento tranquilo mientras tanto va generando calor en la cocina para que nuestra masa tome volumen la dejamos tranquila cuando empieza a hacer globito le agregamos un poquito de agua a ver nuestra masa ya está tomando volumen vamos a esperar un ratito más acá está nuestra hermosa gorda que vamos a sacar de este bowl ya tuvimos entonces la segunda leudada miren un hermoso aroma bueno ahora vamos a cortar en cuatro partes suavemente así así y bueno voy a empezar a estirar la masa vamos a ir con la otra vuelvo a tirar harina y entramos al palo de amasar y entramos al palo de amasar dos vamos con la tercera miren lo que voy a hacer ahora miren lo que voy a hacer ahora con esta tapa de tupper voy a marcar porque voy a hacer unas pisetas por si sobra por si no se comen todas las meto en el freezer ahora las remarco con el cuchillo y todo lo que me sobre de masa lo vuelvo a juntar lo vuelvo a estirar dos pizzas enormes de las pizeras más grandes y cuatro pizetas por acá y cuatro pizetas por acá esto tiene el tamaño de un plato si? un poquito unos centímetros más chico ahora vamos a dejar leudar un ratito más y le vamos a poner la salsa bueno fíjense como están las chicas acá ahora vamos a ponerle la salsita esperamos unos diez minutitos y vamos al horno con las pizulis la cocción es mínima porque la idea es que bueno después las saquemos del freezer y las terminemos de cocinar con todo lo que le pongamos arriba este así que controlen por favor la cocción que apenas este tostadito abajo y vamos con la salsa con las otras y así con todas las pizzas le vamos poniendo la salsa esperamos diez minutitos y al horno espero que les haya gustado esta receta que me comenten debajo de la descripción si quieren preguntarme algo si quieren que les haga alguna receta no sé alguna sugerencia si quieren realizar algún aporte bienvenidas bienvenidas que disfruten que disfruten las pizzas bueno van saliendo las pizulis miren ven alcanzan a ver el tostadito apenas bien bueno culminamos esta receta espero que les guste que la disfruten y que sean creativos a la hora de ponerle cosas arriba besos y nos vemos en la próxima receta y en la próxima receta